Bueno, ha pasado ya media hora, lo he quitado de la caja, como veis la cartulina está impecable, un poco de humedad en este sitio, por haber puesto previamente el plástico este para protegerlo. Aquí tenemos la media lenteja con el timón y pequeñas imperfecciones, lo notaréis, sobre todo en esta parte, que ahora con un poquillo de masilla lo nivelo, lo pinto y aquí podemos hacer dos cosas. Repetir nuevamente el mismo sistema o hacer un contramolde a partir de este. Sencillamente sería poner el otro plato encima de esto, el timón ya está aquí y habría que pintar todo lo que es el molde y hacer unas paredes nuevas y hacer la segunda parte. Yo voy a seguir como lo tenía previsto con la caja para una coincidencia, pero como ya tengo este, en caso de un fallo, pues usaríamos un contramolde sobre este de aquí. Cuando lo masille y lo tenga terminado, ya os lo presentaré. Bueno, como veis aquí estamos en la reparación del molde, son pequeñas cosas, como por ejemplo aquí, ahí se ha quedado una burbuja, aquí otra, y no es de gran importancia porque los vacíos a llenar por el plomo son estos, y estos son pequeñas fisuras, pero en fin, que para darle una buena terminación preparamos un poco de estallola con una espátula. Y ya ves, se trata sencillamente pues de eso. La adherencia es buena porque el material base es cemento. Luego, antes de que esté seco, pues utilizaremos la esponja. Bueno, aquí ya tenéis el molde reparado, habiendo quitado el plato y el timón. Podéis ver más o menos las profundidades que están marcadas. Y ahora sencillamente es hacer, repetir exactamente todo. Luego, que tengamos la otra parte, marcaremos aquí el nudo para insertar el alambre que nos servirá de sujeción. Y en esta altura haremos un túnel donde verteremos el plomo. En principio, es repetir todo. Bien, hacemos la continuación. Ya tenemos el molde pintado con esmalte sintético en dos capas, que nos va a servir para que luego de pasarle un poco de aceite, nos sirva para que no se pegue el contramolde. Le hemos hecho un canal para la sujeción, que luego será con un alambre en el momento de hacer el molde. Y en ese sitio tiene su canal vaciado o llenado. Y lo que hemos hecho de timón, que para hacer los moldes tenía cortado el arco, y luego utilizaremos una pieza de este tamaño en aluminio, que lo pondremos en el momento del molde, llenarlo de plomo, y quedará adherido al cuerpo de la lenteja. Ahora, para la continuación del contramolde, he decidido que ya que habéis visto cómo hacer esta pieza, y la podríais volver a repetir y ya lo tendríais, vamos a hacer un contramolde sobre esta. Con la misma caja que hemos utilizado para hacer el molde, le cortamos el culo. Se trata de encajarla un poquillo. Si lo observáis, en algunos lados, veis que ahí no se junta perfectamente, lo veis ahí también, pues con un poco de papel de aluminio, rellenáis los huecos para que no se cuele la masa, y sencillamente ponemos la lenteja en su sitio, el timón que hemos utilizado anteriormente, y ahora la parte contraria. Contraria el otro plato sobre el mismo, y un timón que hemos calcado del otro, para que nos quede bien centrado. O sea, este tapa la mitad correspondiente a ese molde, y este otro a la de este. Lo ponemos todo en su conjunto. Si veis que los platos se desplazan, pues con unas gotitas de cianocrilato, está arreglado. Es hacer nuevamente la masa y rellenarlo. La masa, el preparado que vamos a hacer, se va a colar también aquí y aquí. Pero eso es bueno porque ya tenemos la referencia, y quitaremos esa parte para que podamos poner luego el alambre y rellenarlo con el plomo. Venga, a la próxima ya la fundición. Bien, aquí tenemos la nueva pieza. Retiramos el timón. Los platos. El segundo plato se ha desportillado ahí un poquillo. Aquí tenemos todas las piezas del nuevo molde. Y ahora nos toca, pues, reparar, igual que en el otro, lo que se haya desportillado. Ahí justamente, en la parte del anclaje, se ha desportillado un poquillo, porque aquí hay que repararlo con masilla. Y, en fin, aquí tenemos la parte correspondiente a lo del plomo. Saludos, cofrades. Bueno, ya hemos hecho la colada, la colada del plomo, y ya tenemos aquí, pues, la lenteja. Acabo de abrirla, como veréis, la pieza de aluminio, ya la había perforado, y el ángulo, me complicaba la cuestión, así que hice la pieza recta. Para compensarlo, rellené con arcilla las declinaciones y algunas imperfecciones que había por ahí. La arcilla resiste muy bien el moldeo de plomo. El contramolde lo tenéis aquí. Está sano. El cemento este ha resultado ser muy bueno. También imperfecciones las arreglé con barro. Las saqué ahora. Y vamos a lo que nos interesa. Aquí tenemos la lentejita. Todavía está calentita. Le tenemos que quitar esta pieza, las rebabas, en fin, hacerle una terminación correcta, y ver, para los dos platos que os mostré como modelo, cuál va a ser el peso de esta pieza. Pesa, ¿eh? Cuando la tenga reparada, sin rebabas, y lista, ya os la cuelgo.